Buena a todos chicos, nos encontramos aquí en un audio de Popecraft Y esta vez estamos, como estáis viendo, en 2.0 Y diréis, Iván, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, ya habéis visto en el título que voy a hacer una video-racción de una animación de Minecraft Que se llama, más específicamente, Noob VS Pro Y trata sobre los noobs, es decir, sobre esta skin que se ha puesto últimamente de moda Os dejaré por aquí una imagen de esa skin, es súper graciosa, me hace muchísima gracia Y nada chicos, voy a hacer una video-racción, a ver qué tal está el vídeo Y tengo ganas de verlo, o sea, me ha dicho un amigo que está muy, muy, muy graciosa Así que, a ver si es verdad o no es verdad, o sea, voy a ir Entonces chicos, estamos aquí, ya tenemos la pantalla enfrente Tenemos los cascos puestos para escucharlo bien Y vamos a empezar con la video-racción Lo que os digo, tiene pinta de ser muy graciosa Yo la voy a escuchar, a ver qué tal, bueno, la voy a escuchar, la voy a ver, mejor dicho Y vamos a ver qué tal, le voy a dar al play y vamos a empezar con la video-racción Vamos a ver qué tal Al play por aquí, no se pone al play porque no le da la gana esto ponerse al play Y lo dicho, o sea, el vídeo estará abajo en la descripción, por si lo queréis ver, obviamente Entonces empezamos aquí con el vídeo, la intro ahí, todo chula, tal El tío parece ser que controla bastante Y empezamos a ver qué tal Voy a callarme un poco Otra intro, por favor, aquí No será el vídeo, estoy viendo un vídeo de animaciones o un vídeo de animaciones de intros Por favor, a ver, a ver, a ver, a ver Tengo ganas, tío, de verlo ya, sinceramente A ver qué nos ofrece esto Vale, Skywars Empezamos bien Vale Vale, parece un poco antigua la animación Uy Hola, 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 qué bien hecho, ¿no? Ah, mira, mira, mira qué cara, tú, el jorobao ese ¿Qué cojones? Vale, hasta ahí todo perfecto Bueno, 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 bueno Cuidado, madre mía, Matrix Vale Está grabando todo Hola, qué bien hecho está, ¿eh? Qué chulada la animación, ¿eh? Ostras Tú, hacer esto es una currada, ¿eh? Hacer esto, vamos Es una currada, ¿eh? Mira, y se caen ¿Por qué se caen, tío? Porque Mira el jorobao, tío Qué gracioso Alala, ¿cómo hacen eso? Ah, la trolea Puto, puto noob, tío La ha troleao, la ha troleao A ver Hola Los ojos Cómo le brillan, ¿no? Ala, cómo mola Cómo harán estas cosas, tío O sea Qué bonito, tío Mira con el arco Ala, qué chulada Yo quiero una de estas, tío Ala Mira la manzana, cómo cayó Ahí está el noob, tío Tiene que pasar algo con el noob Seguro Ya verás Algo pasa con el noob en este vídeo A ver Ala, chaval Cómo pone la espada Ala, ala, ala Mira cómo ha cambiado de objeto Qué gracioso, tío Cómo ha cambiado de objeto Ostras Ala Qué currada, tú Ay, el pin El pin Que se note, ¿sabes? Ahí, mándale Ala Ahora salta Pega un salto Algo tiene que hacer el noob, tío Algo tiene que hacer el noob Estoy seguro de que va a acabar el vídeo Con algo del noob, tío Porque no está saliendo mucho Ahí está Míralo Hijo de puta, tío Va a ganar Va a ganar la partida Va a ganar la partida Seguro Seguro Va a ganar la partida A ver, aquí están todos en plan pro con la espada ¿Prende eso? Ostras, chaval Ostras Ah, qué bonito, tío Es que esto mola verlo incluso Ala Chaval Yo quiero ser ese O sea, con mi skin, tío Estaría bastante chulo Buah, ¿quién hará estas cosas? Se tiene que meter Esto lleva meses Y meses Y meses de trabajo, eh Lleva meses de trabajo Es que es increíble como Como hay gente tan genio Que pueda lograr hacer estas cosas, eh Es increíble Me mola, me mola Me está molando Eh, algo tiene que hacer el noob, tío O sea, ha tirado ahí los huevos Ala Chaval Ala, 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 ala Mira, mira como mola Pero cómo hacen Que no lo entiendo, tío Que cómo cojones pueden hacer estas cosas Buah Yo creo que esto va a ser parodia, tío Algo Algo va a pasar ahora con el noob, tío Uy, que tiro esto Algo va a pasar Seguro Míralo Entra Ala, cómo se ve Ala Hostia, chaval Ala, cómo se ve Tú Pero cómo hacen estas cosas Este es el malo Este es el Mira el bueno No, sálvate Timmy Timmy Lucha Lucha por tus derechos Vale, está grabando Bien, bien Coge la espada Cógela Tú puedes, compañero El dragón Ala, cómo mola el dragón, tío Cómo harán Un render del dragón, tío Cómo harán estas cosas Qué bonito, tío Me está gustando mucho, eh Le voy a dar like, tío Me está molando Ala, ala, ala Venga, anda Venga Que sí, que sí Que eres Spiderman Aquí en Skywars Ala, chaval Noo Tío, la ha empujado Ala, ala Venga Qué proveza Le da al ender dragón Increíble Increíble Hostia, si eso es el nivel pro, tío Nivel pro a lo bestia Pero, ¿qué es esto? Hostia Ahora, ahora algo va a pasar, tío Con el noob Estoy seguro No me digas que es un video fail Que no ¡Ah! Qué cabrón, tío Es que lo Es que algo Sabía que algo iba a pasar, tío Sabía que algo iba a pasar Es que digo ¿Sabéis lo que quiere decir en realidad este video? O sea, lo que quiere dar hincapié O sea No os ha No os, no, a ver Me expreso No os ha pasado nunca Que jugáis una partida de Skywars Buenísima Pero buenísima, buenísima Y de repente Eh Te queda solo matar uno Y tú dices Buah Me queda solo uno, ¿sabes? Voy a ganar la partida Y la mejor partida que he hecho en mi vida Porque la jugada que he hecho en este video No la he hecho en mi vida Vale Queda tú contra otro Llega el otro Una bola de nieve Y te tira Y tú como Tío Que he hecho la mejor partida de mi vida ¿Por qué me tiras con una bola de nieve? ¿Sabes? Y quiere decir eso En plan como que los noobs A ver Ya lo habéis entendido Pero lo explico para quien no lo haya entendido ¿Sabes? Muy buen Muy buena animación Muy buena animación Pero buenísima Está muy currada En plan Está muy épico Y después al final ¿Sabes? Es como un toque de gracia O sea No acaba de ser tan graciosa Yo pensé que iba a ser más graciosa Pero está muy currada Chaval O sea Solo con ver un video de 5 minutos Que sabes que ha llevado meses hacerlo No sé Satisfación Tío Es mucha satisfacción El El ver un video de este tipo Entonces chicos Espero que os haya gustado Espero que deis like al video Que comentéis Que os suscribáis Y el video lo tendréis abajo en la descripción Y saberlo A vuestros amigos Que racionen ellos Y es que es Pues muy bueno Muy bueno Me ha encantado Yo le pondría un 10 Sinceramente Así que nada Lo dicho Chicos Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego compañeros Adiós Adiós